Es una situación, un año complicado este 2020, vos fuiste jugador de estudiantes, estuviste en la selección argentina con el Kun Agüero, con Buenanotte, con otros jugadores de importancia, pero en algún momento te caíste mal anímicamente, dijiste, la puta madre, lo que soñé de tan pendejo, jugando en 12 de septiembre, después en Estudiantes, atrás de la pelota, no tengo suerte, estoy enviado por una manada de elefantes, capaz que vos tampoco colaboraste mucho, hiciste mea culpa. Sí, sí, yo creo que soy culpable de muchas cosas. Por responsable, ¿no? La palabra culpable, capaz. ¿Por qué, Max? Porque yo hoy agarro a mi nene de 12 años y le digo lo que yo hacía a su edad, por ahí la mentalidad que tenía de llegar a primera, y por ahí cuando llegué, como que me relajé un poco y pensé que ya estaba todo cocinado, que mi carrera iba a ser así. ¿Te marearon un poco las luces? Y la noche, yo creo. Mirá, Maxi. Yo creo que un poco de eso... ¡La joda! Sí, lo que no disfruté cuando tenía por ahí 13, 14 años, que mis amigos salían a matiné y yo me acostaba a dormir. Después, cuando llegué a primera tan joven y, bueno, también había pasado por la selección y se te acerca mucha gente, viste, y te abren las puertas de distintos lugares. Yo creo que por ahí no me cuidé como me tenía que cuidar y también creo que malas decisiones en algunos momentos de mi carrera. También no sé si mala suerte porque después de salir estudiante tenía programado un viaje a Turquía y me operan de apendicitis 15 días antes y se cae la operación. ¡Conleos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!